Diálogos de Estudios 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 Les invito para que En dondequiera que estemos Hagamos una oración Y podamos ir a Dios Y que Él Administre toda esta información Todo este conocimiento Y por supuesto Nos brinde su compañía Oremos Padre cariñoso que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Gracias Padre Por todas tus bendiciones Porque tú Das el conocimiento Señor Porque tú nos brindas Las herramientas Y porque nos das Información Señor También Para que podamos Poner en práctica Estas herramientas A lo largo del ciclo De vida También Padre Celestial Te agradecemos Porque tú Nos das Los alimentos Porque tú Permites que nos Nutramos No solamente En cuerpo Sino también En espíritu Padre Celestial Acompáñanos Y en este momento Que hemos De compartir Información Con todas Las personas Que ven Este diálogo De salud Te rogamos Tu compañía Por favor Úsanos Como herramientas Y esta información También Y que siempre Vaya de la mano Con el conocimiento Y con la certeza De que tú Padre Puedes hacer Milagros Cuando tú Así lo desees En el nombre Bendito De Cristo Jesús Amén Y es para mí Un privilegio Poder presentar En este momento A la maestra Daniela Frutos Quien es La coordinadora De la carrera De nutrición Y estilo De vida Saludable De la Universidad De Montemorelos Así que En este momento Vamos a Ceder La palabra A la maestra Daniela Frutos Quien nos Dará Los objetivos Por supuesto De este diálogo De salud Adelante Por tu salud Muchas gracias Adriel Feliz sábado Para nosotros Es un gusto Y una bendición Poder estar En la casa De Dios En este sábado Para compartir Información Importante De el tema Entre la relación De alimentación Y cáncer En este momento Me acompaña Diferentes personas Que están aquí A mi lado Algunos son Estudiantes De la licenciatura De nutrición Y estilo De vida Habemos también Docentes De la licenciatura De nutrición Tenemos también Un invitado De la escuela De medicina Y en unos momentos Más también Nos va a acompañar Vía remoto Una egresada De la licenciatura De nutrición Y dietética Entonces Para comenzar Nuestro tema Del día de hoy Si Hay veces Que algunas personas Cuando Escuchan La palabra Cáncer Hay miedo O hay quienes Experimentan Pensamientos De alguna Pérdida Para otros También es cierto Que significa Esperanza ¿Por qué? Porque puede haber Un cambio Puede haber Una acción Puede haber Educación Puede haber Acciones En nuestro estilo De vida Para poder Afrontar Esta situación Entonces En los próximos Minutos Vamos a estar Dialogando Algunos aspectos Del estilo De vida Y de nuestro Modelo De salud Adelante Y cómo La alimentación Entonces Puede ser Protectora A El desarrollo De esta Enfermedad E incluso Ya cuando Se tiene De qué Manera La podemos Abordar Desde La letra N De nuestro Modelo Adelante Y conocer Entonces La prevención Y la atención Desde un Enfoque De la Alimentación Pero la Primera parte Que vamos A abordar Serían Las cuestiones De números De cómo Es que Estamos En relación A las Estadísticas Y para eso Osiris Que es estudiante De cuarto Año Nos va a Compartir Cuál es el Contexto Epidemiológico Del cáncer En el mundo Y en México Claro que sí El contexto Epidemiológico En un contexto Mundial Podemos ver Que las Estadísticas Nos dicen Que uno De cada Nueve Hombres Y uno De cada Doce Mujeres Mueren A causa De esta Enfermedad Y uno De cada Cinco Personas Enfrentan Esta Enfermedad A lo largo De su Vida También De manera Más General Se Estiman 9.7 Millones De muertes Por causa Del cáncer Y si Nos vamos A un Contexto Epidemiológico Más Nacional Podemos Ver que De acuerdo Al Inegi En el Año 2021 Se registraron 1.122.249 Defunciones De las cuales 8% Fueron Por tumores Malignos Es decir El cáncer Es la tercera Enfermedad Que causa Muerte En nuestro País Y las Principales Neoplasias Causantes De muerte Son las Siguientes Cáncer De mama Cáncer De pulmón Color Rectal Próstata Y estómago Y cada Año Se estiman 148.000 Nuevos Casos De cáncer En este Mapa De calor Podemos Ver La Tasa De Defunciones Por tumores Por entidad Federativa En el Cual Los que Tienen Un color Más Fuerte Quiere Decir Que Tienen Una Tasa Mayor Una Tasa Más Alta Como El Estado De Chihuahua Sonora Ciudad De México Colima Los Cuales Muestran Que Tienen De 7.8 A 9.3 Defunciones Por Cada 10.000 Habitantes Es decir Que Es Alarmante Muy Bien Pues Aquí Podemos Ver Los Números Verdad A Nivel Mundial Y Cómo A Través De Estas Estadísticas Pues Bueno El Pecado Ha Tocado La Salud Y La Vida De Millones De Personas Y Que Tenemos Un Ejemplo En La Biblia Que Es El Ejemplo De Job Y Cómo Pues Justamente El Pecado Tuvo Sus Implicaciones En La Vida Y La Salud De Este Personaje Entonces Con Estos Números Y Estas Cifras En Mente Vamos A Pasar Ahora Para Aproximarnos En Saber En Con Cómo Es Que Se Desarrolla Esta Enfermedad Y Para Eso Agradecemos Al Doctor Mauricio Por Acompañarnos En Esta En Esta Tarde Y Que Nos Expliques De Alguna Manera Cómo Es Que El Cáncer Se Puede Desarrollar En El Cuerpo Hablar De La Etiología Del Cáncer En Tampoco Tiempo Es Bastante Complicado Hay Diversos Factores Que Influyen En Que Una Célula Se Vuelve Una Célula Maligna Entonces Me Parece Más Práctico Abordarlo Desde El Punto De Vista De Conocer Las Características Del Cáncer Hablar Un Poco De Ellas No De Todas Pero Por Mencionar Algunas Por Por ejemplo Las Células Malignas Tienen La Capacidad Exagerada De Reproducirse De Dividirse Ellas Mismas Continuamente Otra Característica Que Tienen Es La Capacidad De Invasión La Capacidad De Crecimiento La Capacidad De Generar Vasos Sanguíneos Alrededor Que Estén Nutriendo La Capacidad De Evadir La Muerte Celular Programada Todas Estas Funciones Las Tienen También Nuestras Células Normales Pero Están Llevadas A Cabo De Una Manera Controlada Entonces Podríamos Decir Que Normalmente Nuestras Células Están En Un Estado De Homeostasis O En Una Balanza Donde Todo Está Bien Equilibrado Entonces Una Parte Importante De Esto Quién Es El Que Realiza Ese Equilibrio En Nuestras Células Es Nuestro Genoma En Todo El ADN Que Tenemos 1.5 Por Es El Cargado De Realizar Las Diferentes Funciones De Nuestro Cuerpo Entonces Tenemos Varios Genes Que Le Dicen A Célula Que Se Divida Tenemos Otros Genes Que Le Dicen Una Célula Que Crezca Otros Genes Que Le Dicen Que Siga Con Vida La Célula Y Que No Muera Que Es Lo Que Pasa Con Las Células Cancerígenas Que Diversos Factores Que Pueden Ser Intrínsecos Del Cuerpo O Externos Que Creo Que Es A Los Que Nos Podemos Enfocar Más Porque Son Los Que Podemos Controlar Llegan A Crear Mutaciones Llegan A Crear Sustituciones Entonces Así Como Se Había Visto En Las Pláticas Que Tuvimos De Creacionismo Tenemos Generalmente Cada Uno De Nosotros En Nuestro ADN Una Combinación Que Le Llamamos Trinucleótidos Y Cada Uno De Esos Trinucleótidos Codifica Para Un Amino Ácido Diferente Entonces Puede Haber Mutaciones En Nuestro ADN Por Varias Causas Por Ejemplo Radiación Otro Que Podemos Controlar Mucho Es El Aumento De Radicales Libres Que Puede Ser Por Estrés O Inclusive Por La Alimentación Que Estamos Teniendo Entonces Son Situaciones Que Van Influyendo En Nuestro ADN Hay Otros Conceptos Como Podríamos Llamar Metilación Del ADN Donde El Simple Hecho De Qué Es Lo Que Estoy Comiendo Está Influyendo En Qué Genes Se Expresan Y Dejan De Expresar Igualmente Así Como Hay Genes Que Hacen Que Una Célula Prolifere Hay Otros Genes Que Hacen Que Una Célula Deje De Crecer Son Genes Que Controlan Entonces Hablando De Estos Dos Genes Tenemos Los Que Hacen Que Una Célula Prolifere Los Conocemos Como Proto Oncogenes Y Los Genes Que Evitan Que Una Célula Prolifere Sin Control Son Genes Supresores Tumorales La mayoría De Los Carcinomas Que Vemos O La mayoría De Las Neoplasias Malignas Están A Mutaciones En Uno O Cáncer De Colon En Diferentes Zonas Del Colon Podemos Ver El Mismo Cáncer Pero A Diferentes Patrones Dietéticos Entonces Si Yo Tengo Una Dieta Inflamatoria Voy A Ver Que Soy Más Propenso O Voy A Tener Más Riesgo De Cáncer De Colon En Ciego Pero Si Yo Tengo Una Pobre Ingesta De Fibra Dietética Lo Más Probable Es Que Eso Vaya Influir En Cáncer Rectal En La Última Porción Del Colon Entonces Todo Esto De Alimentación Llega A Cobrar Mucha Significancia En Estos Procesos De Mutaciones Metilación Y Otros Cambios A La ADN Es Interesante Cómo Tiene Todos Estos Mecanismos Que El Doctor Nos Hizo Aquí Una Simplificación Muy Puntual Pero Que Es Algo Muy Desafiante Para Que Pueda Desarrollarse Eso Pero Nos Mencionaba La Relación Que Tiene Él Mencionaba Una Parte De La Alimentación Y Cómo Entonces Algunos Genes Pueden Activarse O Proteger Para Ese Tipo De Enfermedades En Este Sentido Vamos A Continuar Ahora Con El Doctor Andrés Piña También Que Nos Va A Compartir Ahora Un Poco Hablando En La Parte Del Genoma Cuál Es La Relación Entonces De La Alimentación Y El Genoma Y Cuál Es Ese Impacto Que Tiene En Relación Al Cáncer Gracias Bueno Quiero Contestar Esta Pregunta Con Una Frase Que Yo Creo Que Hemos Escuchado Somos Lo Que Comemos Esta Frase La Usamos Normalmente En El Contexto De Ver La Importancia Que Nuestros Hábitos Alimenticios Tienen Para Nuestro Bienestar Sin Embargo Hoy En Día Se Sabe Que Esta Frase Somos Lo Que Comemos Prácticamente Es Literal Y Puse Esta Imagen De Un ADN Representado Con Algunos Vegetales Porque Se Sabe Actualmente Que Las Interacciones De Lo Que Comemos Llega A Un Nivel Molecular Esta Relación Entre Alimentación Y Genes Lo Podemos Ver En Esta Imagen Es Una Imagen De Diez Factores Preventivos Que Instituciones Que Estudian El Cáncer A Nivel Mundial Promueven Y Es Interesante Ver Que De Estas Diez De Estos Diez Factores Por Lo Menos Siete Tienen Que Ver Con Alimentación O Nutrición De Una Manera Directa O Indirecta Ahí De Manera Muy Rápido Puedo Mencionar Algunos Dice Mantener Un Peso Adecuado Aumentar Consumo De Cereales Integrales Frutas Y Verduras Productos Procesados Limitar El Consumo De Carnes Limitar El Consumo De Bebidas Azucaradas Bebidas Alcohólicas Entre Otras Entonces Diez De Los Factores Que Estas Asociaciones Recomiendan Tiene Que Ver Con La Nutrición En La Siguiente Quisiera Representar Cómo Interactúa Nutrición Y Genoma En Primer Lugar Pues Nutrición Sabemos Que Son Los Procesos Que Ocurren Una Vez Que Nosotros Nos Alimentamos Cuando Ingerimos Un Alimento En Nuestro Cuerpo Se Activan Procesos Donde Se Digiere Se Rompen Las Moleculas Y Todo Llega A Nivel Celular Finalmente Lo Que Queremos Es Alimentar A La Célula En La Siguiente Por Favor Podemos Ver Lo Que Es El Genoma Ya El Doctor Mauricio Mencionó Hace Un Momento El Genoma Básicamente Es El Conjunto De ADN O Material Genético Que Tiene La Célula De Un Organismo ¿Cuál Es la Importancia De Material Genético? En El Célago Célago Pueden Funcionar Correctamente Cuando Nosotros Combinamos Estos Dos Términos Nutrición Y Genoma Podemos Ver En La Siguiente Que Hay Un Área De Especialidad De La Nutrición Que Se Conoce como nutrigenómica y básicamente la nutrigenómica estudia las interacciones que existen entre los componentes alimentarios y el genoma o los genes, el doctor mencionaba que el cáncer tiene que ver con una desregulación, un descontrol de la división celular, entonces la nutrigenómica estudia esta interacción entre los nutrientes y los genes. En la siguiente, podemos ver que los alimentos o cuando consumimos un alimento nos aportan componentes básicos y pensamos en los macronutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, sin embargo se sabe actualmente que los alimentos aportan componentes protectores, los conocemos comúnmente como fitoquímicos o metabolitos secundarios que se producen o son producidos por alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, entre otros. En la siguiente, quisiera simplemente a manera de ejemplos, qué evidencia tenemos actualmente, en el primer estudio se habla de un componente, la catequina, que está presente en los frutos, frutos de colores, que tienen colores. Esta catequina particularmente es abundante en el té verde y se ha visto que inhibe el crecimiento de células malignas a través de una interacción a nivel de control molecular, es decir, interactúa con ciertos genes que hacen que las células malignas detengan su crecimiento. Es algo que se ha estudiado, se sigue estudiando y es una evidencia que tenemos. Otro ejemplo, lo tenemos ahí es el segundo, es un compuesto llamado sulforafano, son compuestos también presentes en productos de origen vegetal, especialmente en el col, en el repollo, particularmente en el brócoli. Y se ha visto que este producto, este componente, perdón, lo que hace es que células malignas genera o activa el proceso de apoptosis. ¿Qué es este proceso? El doctor lo mencionó hace un momento, es la muerte programada celular. Como el doctor lo dijo, el cáncer hay una proliferación de células, se pierde este control. Este es un compuesto que se ha visto que reactiva la apoptosis en células cancerígenas y por lo tanto limita el crecimiento de este tipo de cáncer o del cáncer en general. Y otro ejemplo, son las antioceaninas, que también una manera de saber dónde encontramos estos productos o estos componentes, son todo lo que veamos de color, son pigmentos, rojos, morados, azules, amarillos, esos son pigmentos. Y estos componentes también se ha visto que tanto para prevención como tratamiento coadyuvante del cáncer, tiene una importancia muy, muy relevante. Entonces, vemos que sí hay una interacción que está comprobado, se sigue estudiando y no olvidemos que la alimentación es el factor más importante, factor que podemos modificar, más importante en la prevención de este tipo de enfermedades como el cáncer. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta parte, esta ciencia, que ya como los dos doctores Mauricio que tenemos en el panel, nos estaban comentando del desarrollo y también la importancia en el ambiente y de los alimentos que tienen hacia las células y entonces al desarrollo, en este caso de la enfermedad que estamos abordando. Ahora vamos a ir un poco a la alimentación. Ellos nos explicaban lo que sucede en los nutrimentos y las células dentro de nuestro cuerpo, pero vamos a hablar ahora algo que ya el doctor Mauricio mencionaba con los patrones dietarios. Y hablar de patrón dietario, vamos a situarnos, quisiera invitarlos a que nos situemos cuando tenemos frente a nuestros ojos nuestro platillo favorito o todo lo que comemos regularmente en el día. Quiero que ahora imaginemos o pensemos de dónde es que provienen esos alimentos que día a día decidimos consumir. Los gustos y las preferencias son un determinante importante para nuestra alimentación día a día. Sin embargo, esos alimentos que ya llegan a nuestro plato han recorrido un largo camino. Entonces, los alimentos están dentro o han pasado por procesos dentro de un sistema alimentario mayor. Todo alimento que llega a nuestra vista para que lo podamos ingerir, este tuvo que haber sido producido, almacenado, distribuido para poder llegar al consumo. Cuando nosotros decidimos lo que comemos, que es una de las fases finales dentro de este sistema alimentario, pues ya pasó por varias fases. Actualmente, nuestros sistemas alimentarios están en una crisis, dado que cada una de estas etapas de proceso, los que les acabo de mencionar, pues tiene, no está en congruencia con lo que se nos pide que tengamos. ¿A qué me refiero? Cuando decimos, debemos de llevar una alimentación sana, lo que ya está en nuestro plato, poderlo ingerir. Este alimento, como les mencionaba, ya tuvo un proceso dentro de un sistema alimentario. Pero estos sistemas alimentarios están produciendo, almacenando, distribuyendo y llegar a este consumo alimentos o productos que no necesariamente pueden protegernos del desarrollo de células malignas, como los doctores que me precedieron ya lo mencionaron. Algunos de estos son los productos procesados, productos ultraprocesados, que también están dentro de este mismo sistema alimentario y que no nos están dando las características que el doctor Piña hacía relación de ciertos colores, colores naturales, porque podemos ver un alimento que viene en un paquete, dentro de un paquete, que tiene un color, pero que esto no es un color natural y que sus pigmentos no contiene componentes bioactivos. Así que los alimentos que estamos consumiendo no nos están protegiendo del todo al desarrollo de estos alimentos. Y hay una característica importante, por un lado está la salud del humano y también la salud del medio ambiente. Así que como les mencionaba, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos o conocemos que debemos de llevar una alimentación saludable. ¿A qué nos referimos con llevar una alimentación saludable? En esta diapositiva, ustedes pueden ver que toda la diversidad de alimentos que existe han sido agrupadas en lo que le conocemos grupos de alimentos. Por un lado tenemos las frutas, las verduras, los cereales, los azúcares, los aceites, etcétera. Entonces, un patrón alimentario es aquel en el que los grupos de alimentos que mayormente estamos consumiendo día a día, estos nos pueden prevenir o proteger de ciertas enfermedades. En este caso estamos hablando específicamente del cáncer. Sin embargo, los grupos de alimentos protectores para el cáncer también nos protegen de una cantidad más grande de enfermedades. Porque un alimento no es exclusivo para el desarrollo o la protección de una enfermedad, sino que es el conjunto de los nutrimentos. El doctor Piña decía, bueno, a veces nos centramos solamente en las proteínas o en los hidratos de carbono. Sin embargo, un cereal es mucho más que un carbohidrato que lo que nos aporta simplemente es energía. Un cereal también nos va a aportar algo de proteína, nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar minerales, nos va a aportar fibra, la cual es importante en la prevención no sólo del cáncer, sino de las enfermedades más prevalentes actualmente. Así que en los últimos años se ha estado investigando sobre qué grupos de alimentos tienen esa relación a la protección de enfermedades, incluidas el cáncer. Y ustedes pueden ver ese plato que está a la derecha de la imagen, donde es la recomendación, estas son las guías, les conocemos como guías alimentarias. Esta, bueno, proviene a nivel internacional, tenemos una nacional que es muy apegada a esto y que le conocemos como el plato del bien comer, ¿cierto? Entonces, vemos que un patrón alimentario saludable debe estar orientado a consumir la mayor parte de nuestros alimentos, frutas, verduras, cereales de grano entero y proteínas vegetales. ¿A qué me refiero con esto? Con lentejas, garbanzos, frijoles, etcétera. Entonces, particularmente este tipo de patrones alimentarios con los grupos de alimento que les acabo de mencionar, ha habido estudios en cómo se conoce el consumo de este tipo de patrón alimentario y el efecto que tiene sobre el cáncer. Entonces, ya el doctor Piña también mencionaba que el Instituto Americano para la Investigación en Cáncer tiene 10 recomendaciones, las cuales 7 están orientadas a la alimentación. Y ellos mencionan que una alimentación saludable que previene el cáncer justamente es la que acabamos de ver en la lámina anterior. Ahora, esas recomendaciones, ¿cuál es la efectividad que tienen en la prevención del cáncer? En el punto número 2, de su lado izquierdo, fue un estudio que se publicó en personas que incluyó más de 500 mil personas en diferentes países de Europa, donde se pudo observar que llevar estos 7 consejos que el Instituto menciona, tiene una reducción de un 12% de menos riesgo para el desarrollo de todo tipo de cáncer. Y ustedes pueden observar en la parte de abajo, de manera particular, cuál es el porcentaje en los diferentes tipos de cáncer. Ahora, en características particulares de la alimentación, a su mano derecha, ustedes observan que también fue un estudio que se publicó, específicamente para cáncer de mama, las características de la alimentación que debía tener. Esto es, que se incluyera que las mujeres pudieran consumir 15% menos de las calorías totales de grasa. ¿De dónde obtenemos la grasa? Principalmente, bueno, aquí de grasa, grasa mala, o sea, grasa no benéfica. Y que esta grasa proviene de los grupos de alimentos como las carnes o los alimentos de origen animal, también las preparaciones fritas o cualquier producto procesado o ultraprocesado. Además de que estas deberían de consumir 40 gramos de fibra por cada mil calorías consumidas. Esta cantidad de fibra es impresionante, porque en promedio un mexicano consume 27 gramos de fibra en su dieta completa y no consumimos dos mil calorías, consumimos más. Y aquí la recomendación es llevar 40 por cada mil. Y para finalizar este apartado, me quiero centrar en el último punto, en el cual es un estudio sobre incidencia de cáncer que se llevó a cabo entre adventistas y hermanos bautistas daneses. Entonces, se hizo un seguimiento para conocer la dieta que estos dos grupos de población llevan y cuál fue la incidencia que se tuvo en cáncer. Y bueno, los hallazgos generales que mencionan los autores es que hubo una tasa de riesgo más baja entre los adventistas comparada con los bautistas y esta tasa incluía hombres y mujeres. Y particularmente los tipos de cáncer relacionados con el estilo de vida. También hubo una diferencia de una tasa de riesgo menor para cáncer de estómago, de recto, de hígado y de cuello uterino. Entonces, esta es alguna evidencia que nos muestra de cómo justamente los patrones alimentarios más apegados a las recomendaciones de tener dietas saludables y sostenibles, pues también tienen un impacto en la salud de las personas y en este caso pues la incidencia al cáncer. Y ahora pues vamos a hablar ya no tanto de prevención, sino en la atención cuando una persona ya ha sido diagnosticada con esta enfermedad. Y desde la terapia nutricional, el maestro Orlando nos va a compartir pues qué es importante de la alimentación, qué características es importante que se lleve en la terapia nutricional. Bueno, muy bien. Dentro de la terapia nutricional tenemos que entender algunos conceptos que son muy importantes. El primero de ellos es que cada terapia va a ser diferente en cada paciente con cáncer, dependiendo la zona donde tiene el cáncer, no es lo mismo un tratamiento de un cáncer para una persona que tiene cáncer esofágico o que tiene cáncer gástrico o que tiene cáncer en el colon. El abordaje nutricional va a ser muy distinto. ¿Y en qué se va a basar? Se va a basar en el estado previo de nutrición de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo llegó, cómo está su cuerpo al momento que está presentando esta enfermedad? Para esto, el cáncer se divide en tres etapas. El tratamiento nutricional se basa en tres abordajes nutricios. Si la persona, el tipo de cáncer que tiene es, el tratamiento va a ser de tipo preventivo. O sea, la persona tiene un buen estado de nutrición y le está afectando el tratamiento que está llevando, ya sea quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal. La persona tiene un buen estado de nutrición, pero estos tratamientos, este tratamiento médico le está causando cierta sintomatología. Más adelante voy a mencionar cuáles son las tres cosas que afectan más a las personas y eso hace que la persona deje de comer. Por lo tanto, un bajo peso afecta directamente en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, el primero de ellos es el preventivo. El de mantenimiento, la persona ya tiene la enfermedad y se complica un poco más por su estado previo. Si está bajo de peso la persona, eso va a hacer que el tratamiento sea un poco más difícil. Y aquí también podemos mencionar algo muy importante. Si la persona no puede consumir, si no puede ingerir alimentos por vía oral, entonces se va a tener que recurrir a otro tipo de alimentación. Ese tipo de alimentación se le conoce como una nutrición artificial. ¿Qué significa esto? La persona al no poder comer, pues va a empezar, si la persona no tiene una alimentación suficiente para su estado de enfermedad, va a empezar a utilizar sus reservas. ¿Y qué reservas tiene el cuerpo? Pues la masa muscular, la masa grasa, entonces la persona empieza a perder peso. Esa pérdida de peso trae como consiguiente que se agrave la enfermedad. Entonces, el tipo de terapia en mantenimiento, pues la persona se ve afectado. Y el tratamiento paliativo, la persona ya está muy enferma. El cáncer ya hizo metástasis, ya se distribuyó por todo el cuerpo. Entonces, el abordaje aquí, ¿a qué va enfocado? Pues a mejorar la calidad de vida de la persona. Sabemos que no se va a recuperar, pero puede tener una vida digna. Si puede comer los alimentos, cuando tenga hambre, cuando tenga antojo, puede comer ciertos alimentos. Y eso le va a ayudar a mejorar su estado de ánimo y a pasar un mejor momento dentro de su etapa de enfermedad. Es importante identificar cada uno, porque el abordaje nutricional va a ser distinto. En la siguiente presentación, voy a mencionar las características de la dieta desde el punto de vista nutricio. Han mencionado mis compañeros, el doctor Andrés y el doctor Mauricio mencionaron algo acerca de las proteínas. Las proteínas son uno de los componentes más importantes de la alimentación. ¿Por qué? Porque juegan un papel estructural. Hay muchas estructuras de nuestro cuerpo que son proteínas, o viéndolo desde su punto de vista anatómico o estructural a nivel celular, aminoácidos. Que es la estructura mínima de las proteínas, los aminoácidos. Entonces, las proteínas se van a recomendar en un abordaje de 1 a 1.5, si la persona 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Qué significa? Que si yo peso 80 kilos y debo de consumir un gramo de proteína, pues 80 gramos de proteína deberán ser adquiridos a través de la dieta. Y los alimentos de origen animal no son los únicos que aportan proteína, tenemos alimentos de origen vegetal, las leguminosas son rica fuente de, no solamente de fibra, sino de otras vitaminas y también de proteínas. También encontramos el tofu como una excelente fuente de proteína también, u otros alimentos, los cereales, el gluten, las gluteínas. Ese compuesto proteico que tienen algunos cereales, también puede jugar un papel importante para poder sustituir las proteínas de origen animal. Hablando también un poquito de la energía, se indica que la dieta de la persona deberá ser hiper energética. ¿Por qué? Porque está pasando por un proceso en el que requiere mucha energía. Su cuerpo está gastando mucha energía en todos los procesos y debe adquirir una cantidad suficiente de la misma. Y hablando un poquito de los lípidos, bueno, se sugiere que sean grasas o lípidos, que contengan un aporte suficiente y que tengan ciertas características, que sean sobre todo monoinsaturadas. ¿Qué significa esto? Bueno, el nivel de saturación, al ser monoinsaturadas, ejemplos de estas grasas serían aceite de oliva, aguacate, las nueces tienen grasas monoinsaturadas, que son las grasas más benéficas para nuestro cuerpo. Y los líquidos, pues bueno, puede ser de 30 mililitros por kilogramo de peso, o un mililitro por caloría. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si la persona tiene que comer dos mil calorías al día, tendría que estar consumiendo dos litros de agua al día. La siguiente, también encontramos la importancia de los micronutrimentos, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, todas estas vitaminas tienen un papel antioxidante. En el cáncer, sabemos que el cáncer genera muchos radicales libres, entonces todas estas sustancias en el cuerpo necesitan ser neutralizadas y el papel de los antioxidantes, de sobre todo estas vitaminas, juegan un papel importante por lo cual debemos de ingerir los alimentos que contengan este tipo de vitaminas. La exposición al sol, por ejemplo, para la vitamina D, la vitamina A, alimentos con una coloración naranja, la vitamina E se encuentra también en algunos grasas, sobre todo la vitamina C, la podemos encontrar en algunos cítricos u otros alimentos. Bueno, la alimentación en los procesos cancerosos va a variar. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada persona, dependiendo del tipo de tratamiento que está tomando, va a tener cierta sintomatología diferente. ¿Cómo manejar esta sintomatología? Si la persona no puede comer, entonces no se puede nutrir, entonces por lo tanto la persona se va a ver afectada su estado de nutrición. La pérdida de apetito es uno de los efectos que impactan bastante en la vida de una persona con cáncer. Así que hay que tener variación entre la comida, no debe ser repetitiva. La cocción de los alimentos es importante. Hervidos o al vapor, se toleran mejor que alimentos cocinados con grasa. El ritmo de los alimentos, también es importante que la persona tenga un momento tranquilo, donde puede estar consumiendo alimentos a su ritmo, con calma, sin estar presionando. Cuando la persona ya come rápido para que puedas avanzar, la persona tiene que llevar su ritmo. La cantidad es importante también. El horario. Hay horarios en que la persona, por su tipo de cáncer, va a tener más apetito posiblemente de medio día en adelante. Entonces, hay que aprovechar esos horarios para que trate de consumir la persona la cantidad de calorías que debe consumir. Otro de los síntomas que afectan bastante al paciente con cáncer son las náuseas. Por lo tanto, hay que evitar alimentos que sean dolores fuertes. Sobre todo, algunos alimentos de origen animal generan mucha sensación de náusea, entonces se deben de evitar. Y por último, los vómitos. Una hidratación correcta. Hay diferentes estrategias para mantener hidratada a una persona. Generalmente, la boca seca, la falta de producción de saliva es uno de los problemas en personas con cáncer. Y si hacen estrategias, se puede la persona tomar, por ejemplo, pequeños cubos de hielo, o poner también gelatinas, o alimentos que mantengan hidratada la boca para poder evitar la pérdida de líquidos por lo que son los vómitos. Y bueno, de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. En este momento quisiera preguntar si tenemos la conexión con Jazmín, que ella se encuentra en la Ciudad de México. Hola Jazmín, te vemos en pantalla, ¿nos escuchas? Hola, sí los escucho. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el abordaje que tú vas a tener es compartirnos, ¿verdad? En el marco del tema que estamos abordando, ¿cuál es el papel que juega la alimentación basada en plantas? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, y es porque hay muchísima relación tanto en la prevención como también en el tratamiento complementario para el cáncer. La alimentación basada en plantas, la verdad que es un tema que a mí me encanta, y más porque cada día sale nueva evidencia que nos habla de sus múltiples beneficios. No solamente en cuanto al cáncer, sino a todas las enfermedades, no solo las que están relacionadas directamente con la alimentación y estilo de vida, sino porque este es un tipo de alimentación que nos da todos los nutrientes que necesitamos para mantener a nuestro sistema inmune sano. Sabemos que nuestro sistema inmune es el sistema de defensa que tenemos para protegernos contra todas las enfermedades, ¿verdad? Y aquí puse en la diapositiva una imagen, si ustedes pueden ver hay muchísimos colores, y es así como tenemos que comer nosotros todos los días, porque más colores significa más variedad de vitaminas, minerales, y aquí muy importante los fitoquímicos. Existen muchos tipos de fitoquímicos, esos son los nutrientes, bueno no son nutrientes, son los componentes que le dan el color a nuestros alimentos, y dependiendo del tipo de color es el beneficio que nosotros podemos obtener. Existen muchos tipos de fitoquímicos como las antocianinas, quercetina, el resveratrol, los betacarotenos, luteína, el sulfurafano, que es de los alimentos, por ejemplo, el brócoli, el ácido elágico, los polifenoles, flavonoides, en fin, la lista es muy larga. El poder consumir este tipo de fitoquímicos o fitonutrientes, el beneficio que nosotros obtenemos es que, y está muy respaldado por la ciencia, es que son componentes antiinflamatorios, pero también antioxidantes. Sabemos que cuando hay mucha oxidación celular es cuando se tiende a producir este tipo de enfermedad, como lo es el cáncer, en diversas partes del cuerpo. Otra cosa muy importante es que cuando nosotros llevamos una alimentación basada en plantas de una forma correcta, al decir correcta me refiero, hay alimentos que pueden ser basados en plantas, pero no necesariamente son nutritivos, como aquellos que son ultraprocesados, que aunque sí puedan tener un origen vegetal, pero se le añaden otras sustancias, que lejos de darnos ese beneficio de protección, pues nos acercan más a tener el riesgo de enfermarnos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta alimentación de forma correcta y comemos más frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y también grasas saludables, aumentamos también el consumo de fibra. Algo que a mí me llama mucho la atención es que las guías internacionales de nutrición, como son ASPEN y ESPEN, pero también las guías internacionales de oncología, como ASCO y ESCO, se han puesto de acuerdo y la recomendación que ellos dan es de que por lo menos un consumo de 30 gramos de fibra al día tiene un factor preventivo ante el desarrollo del cáncer, especialmente de aquellos tipos de cáncer que se producen en el sistema digestivo. Y este factor preventivo es muy fuerte, quiere decir que si nosotros logramos consumir los 30 gramos de fibra por día que necesitamos, vamos a disminuir muchísimo el riesgo de enfermarnos de cáncer. Bueno, en la siguiente diapositiva, aquí esta imagen me gusta muchísimo este esquema, porque nosotros conocemos los alimentos así como los vemos visualmente, pero realmente es muchísimo más allá. Por ejemplo, aquí podemos ver el contenido de vitaminas y de minerales, y el papel que tienen sobre nuestro sistema inmune, que como ya lo mencioné, es aquella línea de defensa que nosotros tenemos, porque diariamente en nuestro cuerpo pueden llegarse a producir células cancerosas, pero nuestro sistema inmune sale a la defensa y no permite que se propaguen, entonces siempre nuestro sistema inmune nos está protegiendo contra esta enfermedad. Es por ello que es muy importante tener una alimentación variada de estos alimentos que nos van a proporcionar los nutrientes, y por otro lado, aquí puse un esquema que también me gusta mucho, que podemos ver las estructuras químicas de ciertos componentes que nos ayudan a poder tener nuestro sistema inmune trabajando de una forma correcta. Ya por último, en esta última imagen podemos ver que, bueno, dice menor incidencia, pero en caso de incidencia, mejor pronóstico, y esto es lo que dice la ciencia, no porque tengamos una alimentación basada en plantas toda la vida, quiere decir que no nos vamos a enfermar de cáncer, el riesgo puede estar ahí porque esta es una enfermedad que no solamente tiene que ver los factores de alimentación y de estilo de vida, también existen otros factores como los genéticos o los ambientales, pero si nosotros llevamos este tipo de alimentación, estamos más propensos a tener un mejor pronóstico, pero también a resistir mejor los tratamientos. Y como podemos ver ahí en la imagen central, todos estos nutrientes nos ayudan a poder prevenir lo que es este tipo de desarrollo de enfermedad y también otras enfermedades. Pero no solamente se trata de alimentación, algo que, bueno, yo me encuentro haciendo mi servicio social en el Instituto Nacional de Cancerología, entonces todos los días veo pacientes con cáncer que realmente ellos están como que muy dispuestos a hacer esos cambios en su alimentación porque se quieren curar, sabemos que no es una enfermedad para nada fácil. Entonces, la invitación es aquí a que nosotros, que tenemos la oportunidad desde ahora a poder elegir qué es lo que vamos a comer, tomar estas elecciones inteligentes y poder elegir estos alimentos que no solamente nos van a dar muchos nutrientes, también nos van a dar esa protección para tener una mejor calidad de vida. Pero no solo se queda en alimentación, la Iglesia Adventista promueve mucho lo que es adelante, así que, pues, también hay que acompañar un consumo de agua pura, un correcto descanso, ejercicio, buen ánimo, luz solar, también, pues, saber elegir esa temperancia que mucho nos gusta hablar, ¿verdad? Pero quizá practicar es un poco difícil, pero todos los días es una oportunidad, pues, para seguirlo intentando y para compartir con otros esto que nosotros sabemos. Y, pues, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir esta información valiosa y un saludo hasta la Ciudad de México. Vamos ahora con Heidi y Alondra, que ellos nos van a compartir de manera práctica, bueno, qué alimentos podemos consumir en la prevención del cáncer. Nuevamente mencionando el Instituto Americano, aquí menciona, acá menciona que tenemos que consumir, nuestra dieta debe ser alta en cereales integrales y voy a hablar un poquito sobre ellos. Podemos ver una lista ahí de algunos cereales integrales, el trigo, el arroz, el maíz, que son los cereales primarios, pero tal vez quizás personas que se complica un poco más la enfermedad distancia celíaca, son intolerantes al gluten, hay investigaciones sobre la avena, que es un alimento libre de gluten. La avena, por ejemplo, se está estudiando, como decía Jazmín, hay nuevos estudios y vienen estudiando un antioxidante en la avena, que es un polifenol, la avenantramina en la avena, que ayuda también a inhibir las células cancerosas, también aunado con la vitamina K, que se viene estudiando, pues normalmente siempre leemos de que el ajo, de que la soya, hay muchos estudios que hablan sobre estos alimentos, pero también no podemos dejar atrás los cereales, como los que podemos ver en pantalla, que también son fuente de vitaminas y algunos minerales. Y brevemente, sobre las leguminosas, el maestro Orlando mencionaba que tenemos que tener una, no debemos olvidar también las leguminosas y en especial ellas nos aportan una gran cantidad de fibra, hay estudios recientes que mencionan los beneficios de la fibra en relación al cáncer, pues pueden inhibir también el desarrollo de tumores y aumentar la respuesta inmunitaria. Hay estudios de personas sanas que cambian la microbiota con las personas que tienen cáncer, entonces si aumentamos el consumo de leguminosas, como lo son los frijoles, la lenteja, los garbanzos, los chícharos, las habas, las alubias, la soya también, que están muy estudiadas, pues también de esta manera nosotros podemos tanto prevenir estas enfermedades. Bueno, ahora en alimentos de vegetales, como frutas y verduras, tenemos mayormente los alimentos ricos en licopeno, que son mayormente los alimentos de colores rojos, alimentos naranjas y verdes, que mayormente podría ser como la sandía, podría ser como la papaya y también podría ser como el aguacate. Estos alimentos ayudan a proteger contra el cáncer de próstata. Ahora, los siguientes alimentos que tenemos son alimentos ricos en antocianinas y polifenales, que son alimentos mayormente de colores morados, rojos, como puede ser la col morada, puede ser también como rojo, podemos también el tomate y también podemos tener las uvas. ¿En qué ayudan? Ayudan a prevenir la formación de cáncer, disminuyen la inflamación y proporcionan apoyo antioxidante. Ahora, como alimentos en general, podemos ver alimentos polifenoles, que podría aquí también dar como los granos, como las almendras, también tenemos el café negro y entre otros grupos de alimentos, que podría ser como el brócoli, las fresas, que mayormente ayudan en disminuir la inflamación y proporcionan apoyo también antioxidante. En alimentos ricos en alfa y betacarótenos, mayormente tenemos solo de color naranja y color… bueno, solo de color naranja. Uno de los ejemplos que podríamos tener también son como que los chiles naranjas, también podríamos tener el mango, que ayudan a proteger contra los cánceres de boca, el esófago, la faringe, la laringe y los pulmones. Y mejora la respuesta inmunatoria. Aquí también en alimentos ricos en sulfuros de alilo, que mayormente son las verduras, que son cebolla y el ajo, como dijo mis compañeros, que ayudan mucho a proteger contra el cáncer de estómago y color rectal. En un poco más centrado, podemos ver los alimentos verdes, que mayormente también son verdes, blancos y rojos, que mayormente son la coliflor, las coles, podemos también tener espinacas y también entre otras variedades. Aquí mayormente me centro un poco en esto, que ayudan a eliminar la proliferación en las células cancerígenas, en tumores de mama, endometrio, próstata y colon. Y también impiden su aparición espontánea de células tumorales en mama, cuello iterino, tracto gastrointestinal, hígado y pulmón. Pero también otros que mayormente también son como ejemplos que yo tomé en cuenta, son el brócoli, que tiene sulforatano, que es un compuesto natural que protege mayormente al cuerpo de diversos patógenos y otros organismos nocivos. Una de sus diversas funciones son activar un gel que es el NFR2, que ayuda en la capacidad de antioxidantes, antiinflamatorios, desintoxicante y protectora de células del organismo. Ahora, en los siguientes alimentos claves que yo puse es la naranja, que se encuentra una sustancia llamada pectina, que es un producto natural que se encuentra mayormente en las paredes de las plantas superiores. ¿Cuáles son las plantas superiores? Son plantas que tienen tallos, raíces y hojas. Se hizo una investigación en cómo las naranjas podrían ayudar al cáncer de colon y se vio que las naranjas ayudan a regular para no formar más tumores en el cuerpo, en otros tejidos u organismos. Muchas gracias Heidi y Alondra. Pues estamos ya culminando nuestro diálogo del día de hoy y queremos en la otra diapositiva darle las gracias por su atención y también pues invitarlos a que nos escriban algún comentario o alguna duda que tengan porque tenemos un obsequio para ustedes. Judith, ¿nos puedes decir qué es eso? Sí, así es Cordy. Pues en esta ocasión nosotros tomando en cuenta esta clasificación de diferentes colores de alimentos por cada fitoquímico que tienen, hemos podido diseñar algunas recetas que vamos a poder hacer en nuestros hogares, desde algunas ensaladas, platillos fuertes, jugos, en base a estos alimentos que son clave para poder prevenir el cáncer. Muchas gracias, así que por favor escríbanos al correo para poderles hacerles llegar ese recetario que fue diseñado para cada uno de ustedes. Les invito a que nos podamos colocar de pie para culminar con este programa. Amante y buen Dios, muchas gracias te damos y alabamos que tú eres nuestro creador. Señor, sabemos que muchas veces nuestro cuerpo es alterado con distintas enfermedades como es el cáncer una de ellas, pero sabemos Señor que en ti hay esperanza, que en ti hay restauración y una de las leyes de la naturaleza que tú has dejado para nosotros en este mundo caído son los alimentos, que todavía Señor tienen un efecto protector para las diferentes enfermedades. Si hay alguien en este momento con algún padecimiento similar o que tiene alguna preocupación, queremos pedir que tu paz pueda llenar su corazón y que también Señor tu mano sanadora pueda manifestarse a través de los alimentos. Gracias por este conocimiento y mensaje que nos has otorgado y que pueda servir para muchas vidas más que te conozcan y también puedan alabarte. En Cristo Jesús. Amén. Diálogos de Salud